Lo que no ha salido adelante en el Congreso es el endurecimiento de las penas contra los Ocupas. La Cámara ha rechazado la propuesta de Ciudadanos, PP y Vox, que también buscaba agilizar la recuperación de los inmuebles, Ainara. Sí, han tumbado esta iniciativa, entre otros partidos, el Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han votado. En contra de que se agilicen los trámites para desocupar esas casas, que se hagan en menos de 12 horas, también han votado en contra de que haya más penas, que sean más años de cárcel para los Ocupas. CC por Antarctica Films Argentina